¡Uno y más! ¡Uno y más! Ya estamos aquí, te vengo a animar Gritaremos y vamos a por ellos Fuerza y punto honor, somos inamables Nuestros sueños no, son inalcanzables Unionistas, ya estamos aquí Con orgullo para competir Unionistas, vive siempre honor A un equipo, la encina y el balón Y aquel que a mí me dio la pasión ¡No vaya a olvidarte! Blanco y negro es nuestro corazón Las estrellas son décadas gloriosas La palabra unión, nuestra religión Propia identidad, somos su legado Unionistas, ya estamos aquí Con orgullo para competir Unionistas, vive siempre honor A un equipo, la encina y el balón Y aquel que a mí me dio la pasión ¡No vaya a olvidarte! Unión lista que esto es aquí Gane o pierda, siempre es a morir Salamanca quiere celebrar Que un equipo vuelve a brillar Toda la ciudad, sin dudar Viene el ánimo a teer Junión lista, ya estamos aquí Con orgullo para competir Junión lista, reina siempre, honor Ya un equipo lanzirá el valor Y aquel que a mí me dio la pasión Unión lista, ya estamos aquí 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 Unión lista, ya estamos aquí